Ya llegó pa'l Ecuador, la gente aquí está asustada Comprando pues mascarillas y alcohol pues pa' la cuidada Mi negra usted está asustada, la noto desde hace rato Y ya fue con su marido, que el virus lo devarado Coronavirus, coronavirus, ya llegó pa'l Ecuador Coronavirus, coronavirus, la gente está preocupada No saben cómo el individuo, se empieza con una to' Que queda media arribada, las culpas son de los chinos Que vienen pa'cá a la entrada, yo no sé por el Ecuador Cómo lo va a controlar, no controlan los venezolanos Ya la enfermedad va a aguantar Coronavirus, coronavirus, coronavirus Coronavirus, coronavirus, coronavirus Oigan pues voy aquí, aquí esto se está prendido Vamos a engaño, vamos allá A todos los señores que están escuchando, los que están en la cola y ahora están mirando Pongan ese pila lo que les voy avisando y un consejo a todos les estoy le dando El único que sabe cuando nos vamos a morir es el de arriba y el que pone el fin Yo sé que es una enfermedad que tienen que cuidar y que con prevención las cosas tienen que comprar Pero señores, ganan alboroto, que esto no es la vida, tampoco es de loco Cuando la muerte quiere llegar, nos llega, toma la puerta si mi captura la vea Así que pongan ese pila lo que les estoy avisando Para que también las cosas vayan medicando Los que están adentro, están abusando Porque ustedes cabida le están dando Como saben que ustedes se están alterando Entonces aprovecha para irles cobrando Corona, a ver, estoy hablando Así que pongan ese pila lo que les estoy avisando Porque si no... Coronavirus, vamos allá Coronavirus Oigan, que no hay nada Oigan, que no hay nada Y este consejo les doy Porque el Borja y el Marino soy Vamos allá Coronavirus El pasito del coronavirus Vamos allá el pasillo con los navíos eso, hasta abajo, vamos ñaño, vamos hasta abajo, como que te sientas vamos el paso, vamos el paso con los navíos el paso con los navíos eh, eh, eh